¡Panzona! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Hola mi Panzona! Miren, este conjuntito me lo dieron ayer de regalo en Pokeboss que tiene el mismo tiempo que Larita y me regalaron este conjuntito ¿Y hay un protector? Eh, Lucas sí Sí, te están contando que Lucas sí Tú me estás contando, y tú no tenías nada porque tú eres muy bebita, ¿no es cierto? Ah, ya Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi gorda? ¡Gordita! Por acá tenemos a Lucas y a Bárbara haciendo galletitas de vainilla Por allá tenemos a Ian haciendo... ¿Qué estás haciendo, Ian? Guacamoles De la casa Y por allá está Mili Mili haciendo pequeñitos Con quesito Por allá está la tía Silvia preparando los tragos Ha hecho... ¡Ah! Los langostinos, ¿qué? Al ajillo Al ajillo, madre mía Hizo también estos tragos O por Dios A su maestro Te bendiga a Silvia Están increíbles, espectaculares Como todos Lo máximo se pasó Lo hubieras tomado cuando estabas flameando, pues, con la candela Sí, casi La próxima, la próxima La próxima Mi, 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 tu también Te pongo el agustín, ¿no? Los agustínitos Y mi amor, ¿verdad?